La productora Carla Estrada fue la invitada de honor a la cena maridaje con la Breast Cancer Society Foundation, de la mano también de Casta de Vinos, celebró a las mujeres y a la vida en el evento Thinking Pitayas en San José del Cabo. Y para todas las mujeres hay veces sentimos que a nosotros no nos va a pasar nunca nada, porque pues así somos, pensamos que estamos bien, que no va a pasar nada. Pero de repente va a haber alguien cerca de nosotros que necesita esa ayuda y que necesitamos el conocimiento de la prevención, no nada más después de que tenemos el conflicto. Entonces hay que prevenirnos, hay que informar, hay que informar a la gente que está cerca de nosotros y para eso se necesita dinero, para eso se necesita apoyos. Entiendo que es una responsabilidad del gobierno definitivamente, pero también de la sociedad civil. También está en nuestras manos el poder hacer el cambio de este país, el poder hacer el cambio de la mujer. La fundación que nació hace dos años continuará con sus proyectos que incluyen donación de prótesis mamarias, pláticas informativas mensuales, mangas de comprensión, estudios, ultrasonidos y mamografías. Estamos hablando de apoyo en viáticos porque no contamos con muchos servicios de tercer nivel aquí en el Estado de Baja California Sur y pues tienen que referirlos a hospitales regionales como en la Ciudad de Obregón, Guadalajara y la Ciudad de México. Nace hace dos años aproximadamente, así es, es muy joven pero hay mucho movimiento, hay mucha gente que se ha sumado, no solamente ha sido en el mes de octubre que le llaman el mes rosa, esto ha sido todo el año prácticamente. Hemos tenido el apoyo de diferentes hoteles, diferentes organizaciones y sobre todo generar alianzas para que la gente se vuelva vocera o vocero de este proyecto. Cabe recalcar que el proyecto no va orientado nada más a las mujeres, es un proyecto que también es para hombres, ¿por qué? Porque también nos da cáncer de mama a los hombres, en un porcentaje menor pero llega a suceder. Entonces todos tenemos que tener esa información y para tener esa información pues tenemos que tener este tipo de plataformas aquí en Los Cabos y bueno en el resto de México, ¿no? En este caso. Con información de Rocío Guzmán e imágenes de Ana Karen Alvarado, enviadas Notimex. ¡Suscríbete al canal!